Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Serás mi luz, mi amanecer, mi princesa azul Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Serás mi paz, mi envuelto en flor Mi calor de lugar Llévame a la tierra de los sueños Tú eres mi ambición y mi consuelo Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Mi inspiración, mi eterno abril Mi mejor canción Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre En mí tendrás el mismo amor La misma paz Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Serás mi paz, mi envuelto en flor Mi calor de lugar Llévame a la tierra de los sueños Tú eres mi amor Tú eres mi ambición y mi consuelo Siempre y siempre, por siempre, por siempre, hasta siempre Mi inspiración, mi inspiración Mi inspiración, mi eterno abril La misma paz Y siempre y siempre, por siempre, hasta siempre Serás mi amor Serás mi luz Mi amor Mi amor Mi princesa Siempre y siempre, por siempre, hasta siempre, hasta siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video